Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver el viento su pelo desgajarle Y al sol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fui yo seco como quien se cae a un pozo Y en este abismo yo no sé lo que me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Ay mujer andamos tomando por tu culpa Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo desgajarle Y al sol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fui yo seco como quien se cae a un pozo Y en este abismo yo no sé lo que me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras ¡Ay dolor! ¡Ay dolor!